Queridos paisanos, miren otra vez, aquí andamos de rumbo a Tepetitlán Aquí está mi cambujo, que hay que darle respiración, hay que pararse tantito La subida está muy empinada rumbo a Tepetitlán Pero me paro aquí porque miren, que vista tan maravillosa Ahí acabo de pasar la cueva del diablo Y aquí vengo aproximadamente por el punto donde le dicen el agua del perro Pero miren, ahí se ve nuestro querido pueblo de Huitzuco Ahí está Huitzuco, Huitzuquito lindo Ahí está nuestro querido pueblo, señores Estamos en el agua del perro y vamos caminando rumbo a Tepetitlán Es mi querido cambujo, que ya se me anda cansando Por eso hay que darle respiro, los caballos también, repito, hay que darle su tiempo, su respiro Son subidas empinaditas Voy rumbo a Tepetitlán Aquí estamos mostrándoles los bonitos lugares Aquí donde la gente camina Donde ha caminado durante muchos siglos, señores Porque Huitzuco ya tiene muchos siglos de fundado Y antes de Huitzuco ya existía esta ranchería llamada Tepetitlán Que algún día se los mostraré en todo su esplendor Tepetitlán Había una señora muy rica de dinero Incluso había hasta una escuelita en Tepetitlán Había maestro También tenemos aquí a un lado Zapotitlán Allá por el lado de Tepala tenemos Cuitlanapa y Cuitlachapa Allá por el norte tenemos Amatitlán Entonces todas esas rancherías sacrificaron El padre de la zarza les dijo Vámonos para Huitzuco, ahí está el plan Ahí hay agua, vamos a vivir juntos Vamos a traer agua de la toma Aquí estamos, allá Mirpon Estoy apuntándose en dirección de la toma La toma, la famosa toma de agua Entonces, pues aquí andamos Aquí más delantito está el Cerro del Picacho Todos estos lugares que le han dado identidad A nuestro querido Huitzuco Y que hoy andamos caminándolos, viajando Gracias a que tenemos este caballito Pero también hemos venido a pie Con mi amigo Tomás, con mi amigo Rudy Y pronto estaremos de camino para acá, para el monte Rancho Viejo Un saludo para Tío Alfonso Estudillo A sus hijos, Arturo, también Estudillo Miren, está nublado Anoche cayó algo el agua Y aquí andamos señores No se les olvide, síganme en esta página Compártanla y recomiendenla Les voy a seguir presentando parajes Pues como este Rumbo para Tepetitlán El día 28 También recuerden San Juditas Estaremos ahí, aquí En este mismo rumbo Pero para adelante en el Cacahuananche Conviviendo Y pues festejándole su cumpleaños a ese santo Creo que es el más querido, eh Después de la Virgen de Guadalupe Está San Juditas Bueno, señores ¡Vámonos! Queridos amigos Miren, ya venimos de regreso Estamos Ahí a ver si hago un Un close up Ahí están los arquitos Miren, ahí están los arquitos Eso que alcanzan a ver ahí Son los arquitos Y allá para el monte Allá al famoso Cerro de la Cruz Miren, ese que estoy apuntando El Cerro de la Cruz Ya venimos de regreso Yo y mi Cambujo ¡Vámonos, Cambujo! Entonces ya vamos de regreso Estamos por los arquitos Miren Qué bonita milpa Mucho zacate, miren Como para venir Y cortar zacate Para los animalitos Ya fuimos Hasta allá Casi llegamos a Tepetitlán Pero Pues ya venimos de regreso Tenemos otro compromiso ¡Vamos a las sandías! ¡A Chaguzingo, señor! ¡Las sandías gigantes! Ojalá y ustedes también Tenían la oportunidad de ir a Entre Quetzalapa Pasas Quetzalapa Ahí está la barranca El puentecito El vado Puentecito es Sigues La recta Ahí donde está ¿Qué hacen los mamúchiles? El arco, el puente Los mamúchiles, eh Y adelantito Antes de llegar al segundo vado De Quetzalapa Chaguzingo Ahí está, mano derecha Las sandías Mi amigo Gil Nos está esperando Y ¡Ay! ¡Uh! A ver, vamos a echarnos Un Este Unas sandillitas Allá, señores Porque De verdad que Muy sabroso Miren cuántos elotes Vamos a tener Están bonitas Las Este Las milpas ¡Ayú! ¡Silver! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Era! ¡Qué bonito! Es ir galopando Por la vida ¡Y señor! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Eso, eso, eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Dios mío! No tengo dinero Pero cómo me divierto Ahí está Entonces ya casi llegamos aquí En el ruchito de los González Miren qué bonito el cacahuate Si no es Este el cacahuate Que ya pronto lo van a arrancar Y pues aquí miren Que hay rodadas de carro, eh Hay rodadas de carro Por aquí Que está feíto Pero Pasan los carros Señores Aquí voy en mi Caballito Cambujo ¿Cómo se llama mi caballo? Cambujo Próximo viernes Vámonos a Rancho Viejo Síganme en mis páginas De Facebook Este video lo subiré a Lalo Viajando Comparten nuestros videos Para que se hagan virales Y ustedes conozcan Estos momentos que nos pasamos Porque recuerden Como siempre lo he dicho Y lo voy a seguir diciendo Esto Es lo único que te llevas Cuando te mueres Estos momentos bonitos Estos momentos mágicos Lo demás Eso se va a quedar aquí Señores Pero esto Esto me lo llevo Hasta la tumba Hasta la muerte Allá con Dios Mi nombre es Eduardo Álvarez Mi otra página es Señor del Perdón Huitzuko Y recuerden Suscríbanse a mi canal De YouTube Totalmente gratis Me encuentran como Señor del Perdón Huitzuko Hasta el próximo viaje Y miren Nos vemos Que bonito paisaje Ahí está nuestro querido Huitzuko Estamos aquí a las orillas Estamos por llegar a la piedra del sapo Pero miren Ahí está Huitzuko En todo su esplendor Este bello pueblo Del cual nosotros queremos Y nos sentimos Tan orgullosos Miren Ahí está el cerrito de la chapa Ahí está la capillita Nos venimos En pleno descenso Y llegamos a nuestro querido Huitzuko Ya las ramas Desaparecen Estamos llegando A la piedra Del sapo Órale amigos Voices 19 20 20 20 20 21 Gracias.